Así empezó el operativo en el norte de Bogotá del Comando Nocturno. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, el Ejército y funcionarios de la Alcaldía de Usaquén se tomaron varios puntos que han sido azotados por la delincuencia. Decirles que el Comando Nocturno, por llamado de la comunidad, estamos haciendo presencia hoy en la localidad de Usaquén, en el sector del Codito. En este sector hemos identificado unas estructuras delincuenciales que vienen intimidando especialmente a los comerciantes mediante la modalidad de extorsión. Con la Fiscalía General de la Nación se viene adelantando un trabajo de judicialización de estas estructuras que nos va a permitir tener resultados rápidamente. Tras el recorrido por los barrios de Usaquén, las autoridades llegaron a una casa que durante la mañana funcionaría como un jardín de niños. Sin embargo, los funcionarios siguieron por un pasillo y se llevaron tremenda sorpresa. Nos hemos encontrado también con una situación especial. Encontramos una cancha de tejo en la cual hoy estamos, ustedes pueden observar, una cancha de tejo clandestina que funciona en el mismo lugar de un jardín infantil del ISBF, sin llenar ningún tipo de requisito y con una venta de licor que prácticamente debemos rechazar esta actividad combinada con el trabajo del jardín. La respuesta por parte de los dueños del establecimiento los dejó aún más sorprendidos, puesto que no llevaban poco tiempo de funcionamiento. Sí, la propietaria y el administrador manifiestan que esta cancha de tejo lleva como 30 años funcionando. El jardín infantil, dicen que lleva cerca de 6 años. Vuelvo y repito, es lamentable encontrar una situación de esas donde hay unos niños al lado de unas personas que tienen ingesta de licor, sin ningún tipo de lleno de requisitos. El alcalde local de Usaquén manifestó que han llegado a otros establecimientos que fueron sellados por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento. Asimismo, también venimos haciendo control de espacio público con Tránsito y con la Secretaría de Movilidad, revisando aquellos establecimientos que de pronto puedan estar funcionando de manera clandestina, porque casi un 40% de los homicidios que ocurren, ocurren por riñas que se presentan en los diferentes establecimientos de comercio. En este momento van a realizar el sellamiento de este establecimiento clandestino en la localidad de Usaquén. El secretario de Seguridad manifestó que durante el operativo se inmovilizaron seis motocicletas y se registraron cerca de 95 personas. Esto con el objetivo de prevenir las riñas, puesto que el 38% de los homicidios en la ciudad son por consecuencia de la intolerancia. ¡Gracias!